Nos vemos el día 31 de octubre, noche de Halloween, en la discoteca Boutique en Murcia. Hasta luego. La segunda has dicho, ¿verdad? Esta, esta. ¿Esta, esta? Sí, perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si voy a poder salir de aquí. Venga, ¿me ayudo? Sí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. Sí. 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 No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. No sé si voy a poder salir de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.